¡Tres! 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 Le puse un bar, un aire y un tubo, mi cuella mueve, no vienes sin ti. Deja la tristeza, y de verdad te aseguro, no hay que ser tu mano, se va a salvar. Le di una flea, salió una guitarra, golpeando la guitarra, y me puse a cantar. Donde más hay una flea que quería, y las dos palabras queriendo más. Donde más, la antipidina, la antipidina, la antipidina, la antipidina. Donde más hay una flea que quería, y las dos palabras queriendo más. Si piensa volver Volví a la plantilla A toda la tequila Tome el cantillo Y de gusto cantar Si a la plantilla Se la sintonía Que con su mentira Enseñó a olvidar Y de gusto cantar Negrita mi camino Si, tu corazón es el loro Mi destino la pobreza La ambición es el dinero buscate otro carijito, porque yo ya no te quiero buscaste esa maquillante, todos los sabores de un rico que felicidad bajaste, con tu nuevo carijito pero luego lo debaste, porque no era de tu hijo piensa que tu me redore, piensa que tu sin prudencia no se te olvida tu amor, no se te olvida tu ausencia no se te olvida tu amor, no se te olvida tu amor pero si soy de vergüenza para que me pones triste, si es que me quieres que llore porque no se que te fuiste, me dejaste en rumores ahora tengo un amorcito, que verá un gran mis amores si es que me quieres que llore si es que me quieres que llore Porque eso es lo que nos dices Me dejás entre las flores Ahora tengo otro morcito Que me ubla de los amores Nos seguimos con más de minas, compadre Esto es Chicago Vamos a seguir con más de minas, compadre Vamos a seguir con más de minas Allá para todos los borrachos De esta bonita noche ¿Dónde está ese grito de las sombras? Hay palmasitos Qué guapo chingado Ahí estamos, compadre Vamos a seguir piseando Allá para todas las semitas esclavosas Nos vamos con más semitas Nos vamos con más semitas Y esto es para ustedes, compadre Y esto dice ¡Ah, sí, compadre! ¡Ah, sí, compadre! ¡Ah, sí, compadre! Con seis errores le daba gusto a cualquiera Su marquilado, muy ancho espalda Su rostro, mal encachado Su lenta mirada, aireada Al mitre de las montañas Recuerdo yo la noche que lo has destinado Venirá, te lo hará, a su mamá Dieciocho descargas de manos en solar Si tarde el tiempo no verá Cabrera, murió como mueren Los hombres que sombran la voz Cabrera, murió como mueren Los hombres en los labios ¡Echala, papi! ¡Echala, papi! con hijos por lo que quieras. Por eso los pueblos donde Sebastián se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche en que los asesinados venían de ver a su amada. Dieciocho descargas de más cesados sin dar de tiempo de nada. La moneda murió como mueren los hombres que son dragados. Por una moneda murió como mueren los hombres que nos apaguen. ¡Ay, qué locumita!